¡Suscríbete! 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 que no te peleas, vuelve a conquistar hasta que llegue la moni Frickitona, nunca se quita, nunca se canta, siempre te la encerrona con calentura, con tu cintura, provoca mi hormona deja más ultra las posiciones, se las sabe toda Frickitona Por eso, frickit, 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 frickitona dale a Frickitona Por eso, frickit, 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 frickitona dale a Frickitona Por eso, frickit, 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 frickitona dale a Frickitona Por eso, frickit, 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 frickitona yo soy frickitona Me estás sentando, oye chiquilla me estás sentando y yo te atago a la milla no quiero ver si en verdad tienes babilla y que en la cama tu haces maravillas Ella es sencilla, con tu cintura con lo que es la vida como la pongo a todas rodillas me estás sentando y cuando te atago a la milla me estás sentando te atendo, que en la cama tu haces maravillas Me estás sentando, oye chiquilla me estás sentando y yo te atago a la milla no quiero ver si en verdad tienes babilla y que en la cama tu haces maravillas Por eso, frickit, 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 frickitona dale a Frickitona Por eso friki, 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 trick Friki, frikidona dale a Friki Donut Por eso friki, 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 Android Friki, Friki Donut dale a Friki Donut Por eso friki, 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 directamente por eso friki, 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 friki Friki Donut, yo soy friki Donut Hoy me quiero que le todo esta habajo control De última S. que el ´Cono viene La reunión de checho y marti Los Rega network Hey there, Tricky Donut, oh no Hey there, Tricky Donut, oh no Hey there, Tricky Donut, oh no Hey there, Tricky Donut Oh no, no Hey there, Tricky Donut Lo que vale es quien se lo inventa, ok? Hey, Boi Wonder Aquí no hacemos palos Aquí hacemos clásicos Clásicos Chancho y Mardi Donut